Continuamos con más en la revista para hablar de este documento que estuvo circulando en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación porque se trata de una resolución de un juez que da permiso a un herreo de Palma Sola, acusado de asesinato por 30 años sin derecho a indulto para poder salir los 10 días de feria. Él tenía permiso para salir a las 3 de la tarde y retornar a la medianoche al penal. Ahí estamos viendo la resolución referencia a permiso de salida y se la da a Víctor Hugo Escobar Orellana que está en Palma Sola por el delito de asesinato y que tiene permiso para ir a la feria Exposición desde las 15 horas hasta las 24 y dice para tal efecto el director del penal proporcionará los escoltas que el caso requiere. Este permiso de salida fue firmado por el juez primero de Ejecución Penal, Manuel Baptista, que nos acompaña acá en Estudios para justificar este accionar. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días. ¿Cuál es la explicación que se le puede dar a toda la población que se ha indignado por este permiso? Sí. Bueno, muy buenos días. Agradecer el espacio que se me da en el canal. Simplemente aclarar ciertos puntos que no podían haber sido aclarados de ninguna manera con la simple publicación de un oficio. Ya. Este oficio lamentablemente dice la tercera parte de lo que pasó en realidad. Pero es real, es legítimo. Este oficio es... Usted le dio permiso a un reo. Este oficio es totalmente legítimo, legal y emitido por mi persona. Pese a que este oficio no ha sido... el que se exhibe no tiene la recepción de gobernación, o sea, para que pueda ser ejecutado. Sin embargo, el oficio es real. ¿Ya? Se puede notar en el mismo oficio de la revisión, en el mismo oficio que se emitió una resolución judicial, un autointerlocutorio, por el cual mi persona pone las condiciones y reglas para que el recluso, sentenciado evidentemente a 30 años sin derecho a indulto, pueda salir con un permiso de salida. El permiso de salida es un derecho al cual se acogen todos los detenidos privados de libertad. Lamentablemente, la información que circuló por las redes sociales no acompaña en esta resolución que mi autoridad emitió. Y tampoco acompañan una resolución complementaria en la cual se le comina al director del establecimiento, al gobernador, conocido como gobernador, de que solo ejecute la orden del permiso de salida, siempre y cuando este traslado no implique un riesgo para la población, como se hace usualmente en todos los casos con permisos de salida de estas características. Pero, ¿es correcto que un erreo, sentenciado a 30 años por asesinato, sin derecho a indulto, vaya de paseo a la feria? Ya. Muchas gracias por haber mencionado paseo. Lamentablemente, en el oficio no se entiende para qué está saliendo este recluso. El recluso está saliendo como... tenía que salir, le aclaro, porque no salió. Finalmente no le dieron permiso para salir. No le dieron y esa información me la dio el director de régimen penitenciario, que es la persona que solicitó el permiso de salida. Ni siquiera la hizo el recluso, la solicitó el director de régimen penitenciario. Ya. Y en esta resolución, como le digo, se instruye textualmente que el recluso solo podrá salir siempre y cuando su presencia no implique un riesgo para la población y no implique un riesgo, un peligro de fuga del mismo recluso. Pero, ¿cuál era la finalidad de esta salida? ¿Por qué tenía que ir a la feria? Como cada año, a partir del año 2014, se han firmado convenios entre el régimen penitenciario y la administración de la feria. La administración de la feria, al ser una feria internacional, o sea, sería ilógico de que permita ingresar a reclusos sin las medidas de seguridad mínimas necesarias que empañarían semejante acontecimiento comercial internacional. Por lo tanto, la misma feria les ofrece a los internos un stand para que puedan ofrecer sus productos. Es más, en esta ocasión pude ver que les ofrecieron dos stands en el pabellón internacional y en el pabellón de Comité Cívico Femenino. ¿Qué productos ofrecen los reos de Palma Zona? Artesanías hechas con la madera que el gobierno les dio y usan en la carpintería, así como productos en cuero, tejidos, etc. ¿Y los reos, los artesanos, son los que exponen? Los artesanos se exponen. Ahora hay una cierta crítica que surgió en el entendido de que este recluso no es artesano. Exacto. Pero hay una situación bien interesante. Este recluso, de acuerdo a las normas de la Ley de Ejecución Penal 2298, fue designado regente, representante del sector más grande de Palma Zona, que es el PS4. Esta persona bajó una votación que es cuestionada porque, no sé si recuerdan, hubo una serie de agresiones, incluso una persona falleció, dejaron a otros en coma, etc., por el motivo de cambio de dirección, punas de poder. Sin embargo, la ley nos combina a nosotros y a todos los ciudadanos a respetar esa decisión de los internos a designar sus propios representantes. Es así que a mi persona acepta. No hay limitaciones. Entonces, en cuanto a los requisitos para ser regente, no debería ser alguien que ya haya estudiado, que ya haya cumplido parte de su condena, que no sea por asesinato, sin derecho, indulto, tal vez. La Ley 2298 es totalmente clara y permite a cualquier recluso, el artículo 2, en realidad, si no me estoy equivocando en este momento, el artículo 2 refiere que los límites que se les da a los reclusos para ejercer sus derechos son los que se establecen en la condena y en la ley. Y en la condena le ponen sin derecho indulto. ¿Qué significa sin derecho indulto? Es bien importante esta palabra, porque sin derecho indulto significa que el presidente, de acuerdo a sus atribuciones, el presidente del Estado, no lo va a poder indultar. Eso significa. A ver, este recluso, Víctor Hugo Escobar Orellana, ¿por qué caso de asesinato está en la cárcel? Bueno, yo en este sentido preferiría guardar una reserva. ¿Por qué? Todos los internos, y lamentablemente este interno ha sufrido indirectamente una violación a su derecho a la imagen. Todos los internos que salen a Palma Sola y todos estos permisos de salida y esta coordinación que se hace, tiene que tener cierta reserva. ¿Por qué? El derecho a la imagen de todo privado de libertad es sagrado. Incluso lo protege las reglas Nelson Mandela de tratamiento de reclusos que se aplican a nivel internacional y está ratificado por el Estado Plurinacional. Bien, para finalizar... Perdón, culmino con esto. Entra en esos datos está el nombre, está el tipo de delito y la familia del recluso. Para finalizar, ¿son usuales entonces estos permisos? ¿Se los han dado varios y se los van a seguir dando? La ley lo permite, puede ser muy cuestionable, sí, desde algún punto de vista. Yo creo que el nuevo Código del Sistema Penal debería tomar previsiones para que se pueda reformar también la parte ejecutiva de la norma penal, ya que de la revisión que tenemos de la actual norma no se ha modificado casi nada. Creo que se está haciendo algo separado, pero la actual norma del sistema penal no habla mucho de ejecución penal. Muchísimas gracias, juez, por esta explicación. Bueno, muchas gracias. Continuamos con más.